A ver, foco pretoriano, a ver, foco vivo a la salchicha, bueno, ya, ya estamos ahí, siento, mira, mmm, perfume de doctrina, porque ya va a empezar ese periodo del año maravilloso, en la cual tú llevas a tu hijo a un lugar que puede ser un almacén, deshabitado, con una sillita, puede ser una escuela, pero puede no tener techo, donde va a decir todos los días seré como trepeso y otra cosa así futurística. Pero vamos a concentrarnos en lo importante, lo importante es que en línea el salario base parte de 2.100, fíjate, yo no estoy hablando de las pensiones, no, no, el salario, 2.100, y tenemos que una mochila cuesta de 6.000 a 8.000, un par de zapatos de 5.000 a 10.000, tenemos que la media van de 300 a 500, tenemos que el material escolar puede costar hasta 2.000, entonces 2.100 y todo eso, tú súmalo y volverá, la coherencia volverá, bueno, era esto, me enfoco igual a la salchicha.